¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo comentarios del director que dijo que nuestra charla sobre el sexo, digo sobre el género, no fue lo suficientemente precisa. Y, bueno, me dio algunas pautas sobre cómo tener una charla más profunda para ayudarte a identificar tu género. ¿El género con el que naciste es el género con el que te identificas? ¿Qué? ¡Oh, ok! ¡Genial! Como sabrás, eso quiere decir que eres cisgénero. ¡Ok, genial! Algo que quiero hablar con tu género es sobre tu sexualidad. Mucha gente cree que género y sexualidad son lo mismo, pero no lo son para nada. ¿Cómo describirías el sexo de la gente que te atrae sexualmente? ¿Ok? ¿Ok? ¿Entonces eres hetero heterosexual? ¿Está bien? Bien, me alegra que hayamos hablado, ¿ok? Solo, solo ten cuidado, ¿ok? Hay mucha, mucha gente que no te aceptará por lo que eres y vas a tener que lidiar con ellas, ¿ok? Así que bueno, pero ven a verme cuando quieras. ¿Qué puedo hacer por ti, nuevo?